Amigos, estoy muy contenta de presentarles desde Buenos Aires, Argentina, el pastor Luis Ángel Vélez. Vamos a tratar el tema diagnóstico crítico aquí en el programa Cadena de Vida. Un privilegio estar con nuestra hermana Elaine. Gracias por este tiempo. Y usted y yo podemos de repente atravesar un valle de dolor, valle de sombra, de muerte, como dice el Salmo 23, es un momento de mucha angustia, no lo esperábamos. Y ahí está, la vida nos lo presenta, pero diferente es cuando lo enfrentamos de la mano de Dios. ¿Por qué surgió la enfermedad, el accidente? No lo sabemos, pero ahí está Dios y podemos confiar en él. Ahí nos vemos.